A los bebecitos Alguien ha pedido un tremendo capitulazo de One Piece para esta semana, mis amores ¿Sí? Aquí lo tenemos, bellezones Vamos a ir Bueno, 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 no acabas ¿Cómo os explico yo esto? Estoy nervioso Muy nervioso, ¿vale? Pero muy, 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 muy nervioso Vengo virgen al capítulo Estoy libre de spoilers No tengo absolutamente ni una sola pizca de spoiler de nada ¿Veis que, bueno, que es un setup? Bueno, estoy en la Expo Taco de Almería Y se supone que yo ahora tendría que estar en el evento, ¿vale? Haciendo cosas y demás Pero he dicho en el... No, 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 no El evento es viernes, sábado y domingo ¿Vale? Y ya está Viernes, sábado y domingo Y son muchos días Muchas horas que voy a estar ahí Me voy a dar el gustazo De no fallar a mis nakamas En el directo de hoy Ante un capítulo Que no se puede faltar No se puede faltar Spoiler filtrados Desde el domingo pasado Tendencias de One Piece 1044 De ciento y pico mil tweets La gente diciéndome Quinto Sáltate La tradición De ver la tendencia de One Piece Bajo ningún concepto la veas Hay spoilers No solamente está One Piece 1044 Debe haber Nombres Ya os digo Estoy muy nervioso Pocas veces me pongo nervioso Con directos Y suele ser normalmente Cuando hay muy buen capítulo de por medio Bueno Justo vale Ha sido casual O sea Estaba haciendo así Para prepararme Y justo salen Tashigi Tashigi y Black Maria Aquí en semibolas Y yo así en plan Bueno chavales Me voy a Guerrero de la liberación Se llama el capítulo De acuerdo Guerrero De la liberación Entendemos Que Se está refiriendo a Joy Boy Barra Luffy Los tambores De la liberación Del capítulo anterior De acuerdo Casi 6.000 nakamas En directo Si señor Ole Su nardo gordo Vamos a ello Guerrero de la liberación A ver el capítulo O sea La portada Perdón Van a experimentar Con estos dos Oh El desolado viaje marítimo Del Herma Double Six Mamá está en campaña Inicimos la investigación Zunisha Empezamos bien Empezamos bien Vale Zunisha Zunisha Siempre es interesante Zunisha Siempre es interesante ¿Qué ha ocurrido? Yo ¿Por qué aún puedo Ponerme en pie? Eh Retumbar ¿Vale? Resonan los latidos Vale Este es Luffy Entiendo ¿No? Porque si fuera Zunisha Estaría como señalando La flechita a Zunisha Es como que no hay Ninguna flechita Por ningún lado Con lo que entiendo Entiendo que se está Que es Luffy Quien está hablando Que vimos como estaba Ahí sonriente la otra vez Había sido derretado Pero ¡Ja! Se está riendo Y no es la risa de Luffy ¿No? De pronto me siento Muy alegre Bueno Por lo menos Vemos que es Luffy ¿Vale? Porque Porque no está No está hablando Otra persona O no es que no esté hablando Él está hablando En primera persona En plan ¿Qué ha ocurrido? Yo ¿Por qué puedo moverme? Si he sido derrotado Está hablando de él mismo ¿Vale? Eso es bueno A mí Que fuera 100% Poseído Había sido derrotado Pero De pronto me siento muy alegre Momo no suke ¿Por qué Momo no suke Está flipándolo? Joy Boy es Luffy Efectivamente Momo no suke Así es mi querido Momo Zunisa ha dicho eso Pero Yamato Sabe de yo y voy Bueno Siendo su padre Kaido Habiendo leído Cositas de Oden Y tal Puede ser A ver Torre de la izquierda Burdel Oh ¿Le ocurre algo? Caballero pirata Luffy ¿Por qué de repente? Igual el Haki Ah Igual que había dejado de escuchar La voz de Luffy Y la está volviendo a escuchar Ojo Ojo Mira Esto es volviendo a escuchar ¿No? Bullizos gritos Life floor Ah Se están dando cuenta ¿Eh? El chico Mugiwara Vale Está Sí, sí Que ha quedado claro Oda Ha quedado claro Eh Ha revivido entre muchas comillas Se ha puesto de pie Todo el mundo vuelve a escucharle La razón Por favor La razón Mugiwara ¿Vale? Oigan Aún está respirando Y hoy Pivo Está pivo de Yansu Aquí No es que estuvieran hablando mal Estas dos Sino que Sangoro Estaba un poco borrachete Estaba un poco bebido ¿Vale? Y pues con las teclas Pues la ha fallado un poquito ¿Vale? Que me lo ha contado por privado Es broma Por si acaso ¿Vale? O sea Estas dos básicamente Se enteran de que Luffy está vivo Porque Marco Con su Haki O lo que sea Lo escucha ¿Vale? Uy, uy, uy Ahí está ahí una fotito de Nika ¿Eh? Hay una fotito de Nika Por ahí A la derecha No quiero ver lo de la izquierda ¿Vale? ¡Ay! Marilloa Ya empieza Ya empieza la cosa, eh Ya empieza la cosa Nakamas Siempre que vemos esta imagen Es que Izquierda fuera Vamos a ver lo de la derecha primero Tierra Santa Marilloa Hemos perdido a uno de nuestros mejores agentes Concretamente Kaido Se lo ha merendado y reventado de un puño Castillo de Pangea Salón de la Autoridad ¿Vale? ¿Dónde está el Gorosei? ¿Vale? Habrá sido que en vano Que enfureciéramos ha caído Yo creo que el gobierno mundial no la va a cagar aquí Yo creo que el gobierno mundial no la va a cagar Y no quiero No miréis a la izquierda Nakamas A ver ¿Qué nos dice el señor Gorosei este? Su sacrificio valdrá la pena Si con ello forjamos un futuro mejor ¿No es así? Lo mejor es no pensar en eso El gobierno mundial Siempre ha tratado de obtener la Gomu Gomu no Mi Cuidado Cuidado Es la fruta Es la fruta Es la fruta Pero todas esas veces Se le ha escurrido de las manos Ya han pasado 800 años Lo que hace el puto destino No Izquierda no Izquierda no Izquierda no Izquierda no Es que Que tentado estoy Por verlo de la puta izquierda Es como si esa Akuma no Mi Se nos escapara a propósito Pero no es No es al azar Que eso ocurra De hecho sabemos que Las frutas Zoan Tienen voluntad propia Aunado a eso Esa fruta tiene El nombre de un Dios Hay que se va a llamar La Nika Nika No Mi Hay que se va a llamar La puta Nika Nika No Mi Y va a ser una puta Zoan Mitológica Veremos El otro nombre De la Gomu Gomu No Mi Es Fruta Ito Ito No Mi Mitológica Modelo Modelo Nika Escuchad Nakamas Vale Escuchad Yo soy Oda Vale Estos sois vosotros No se si veis la silla Estos son Los 1043 capítulos anteriores Os recuerdo Yo soy Oda Esta es la polla Vale 1043 capítulos Creyendo que esto era La puta Gomu Gomu No Mi Pum Creencias A la mierda Combinado Si señor Pum A tomar Por culo Nika Nika O sea Ito Ito No Mi Encima la fruta del humano Ito Ito No Mi Modelo Nika Oda Se ha mofado En nuestra puta cara 1043 capítulos Y que poder Tiene la Nika 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 No Mi El poder del sol Su cuerpo posee Las propiedades De la goma Teniendo la capacidad De pelear como desee Le va llevando alegría Y dejando una sonrisa En las personas Se le conocía como El guerrero de la liberación Vale O sea Que el hecho Eso no me mola O sea El hecho de que Luffy Tenga como el poder De atraer a la gente De hacer feliz Y todo Es por su fruta Eso no me mola El dios del sol Nika Cuando esa fruta Es activada Otorga al cuerpo De goma Del usuario Más fuerza bruta Y libertad En el mundo Laman a esa habilidad Como El poder Más ridículo De todos Joder Pues justo Mi Hulk Dijo todo lo contrario El poder más tenebroso De todos Que Pero bueno Hostia Que ca... Me ha entrado un calor Pero muy heavy Hostia puta Onigashima Salón del tesoro Segundo piso Hiyori Vale Hiyori Mokonorochi Sabes También me agradaba Muy... Menuda rata Menuda pedazo De rata El puto Ovin También me agradaba Muchísimo Oden Estás pensando bien En las cosas Fui utilizado por Kaido Para sus propósitos Ollamos juntos Solo quítame las aguas Escúchame Escúchame por favor O sea Que muera aquí tío O sea es que tiene que matar O sea Denjiro Córtale la cabeza De verdad De manera definitiva Aparece por ahí Córtale la cabeza Que eres el único Que no sabemos Donde cojones está O que le caiga una piedra encima Y le rompa la cabeza Tío Con eso me vale Se dice que los samuráis Son muy amables Y tú Te aprovechaste de uno Así que dime ¿Cómo quieres que te crea? Mi padre cumplió su promesa No es verdad Uff Le está Le está metiendo Una sarta de pollazos En la boca Mi padre creyó En la promesa de Kaido Sobre liberar a Wano Durante cinco Es que cinco años Y cinco años Estuvo bailando Estuvo bailando Haciendo el ridículo Incluso a su propia familia Se lo ocultó De todas formas Él cumplió con su parte Del trato Siguió creyendo En la promesa De liberar a todos Hasta llegó a soportar Una hora Dentro de una olla Alta temperatura Sus huevos Sus ovarios Mientras se quemaba En aceite Hirviendo Mirad la cara De Orochi De mierda Me ha pillado Me ha pillado De lleno Me ha pillado De lleno ¿Te sientes conforme con eso? Sí, estoy bien ¿Por qué? Porque los tengo a ustedes Es que Oden Es que Oden Es que eres Mira, es que ¿Por qué tengo esto aquí? ¿Por qué tengo este tatuaje aquí, hombre? Ay, joder Con la puta Oversight ¿Por qué tengo este tatuaje aquí, Nakamas? ¿Por qué lo tengo? ¿Por qué? ¿Por qué me gusta el aceite hirviendo? Pues nada Porque Oden Es Jesucristo En serio Entonces continuemos juntos Para siempre Oye, ya vale Ya vale, tío Y ahora Ahora que yo estará llorando Que flipas Se ha quitado ahí la máscara Se ve como cae la máscara Ahora dirá Por eso cada vez que toco esta canción Que se la hice para mi padre Lloro Porque la tengo que tocar A una rata como tú Ah, sí Oden fue un gran samurai Déjame que como Shogun Me encargue de honrar a tu padre Como... Es que de verdad Toma ahí llorando Soy Kosuke Hiyori No hables de él en mi pres Mira esta cara Buah Mira esta hostia Pocas caras he visto en One Piece Que transmitan tanta rabia Y frustración Que Hiyori ha estado Veinte años Con esta cara Cada vez que tocaba la canción Veinte años Aguantando al tonto de Orochi Que ahora lo tiene ahí Que puede reventarle la cabeza De una patada Increíble lo bonito que es One Piece Tío, qué bien se lleva todo esto Tío, qué bien se lleva toda esta puta historia Madre mía Yo que creía que solo iba a gritar de epicidad Y estoy aquí llorando Incluso cuando pasé hambre y vestía con harapos Jamás sentí vergüenza de llevar el nombre de mi padre En cambio tú no debiste haber pasado ni un solo día con el título del Shogun Eres un patético imbécil Cuanto más pasabas en el cargo Más vidas se perdían Literal, eh Buen dictador aquí Orochi ¿Qué cojones hace el puto espíritu de...? Joder, a ver Oye, no irás a... No me harás algo, ¿verdad? Vengarse no es la solución Aunque me mates No serán capaces de vencer a Kaido Ahora, chichama Es que el puto bichito ese, tío Muérete ya Deja Apágate Haz algo O sea, es que eres más inmortal que Goku, Freezer, Jiren Juntos O sea, por favor Déjate morir He fallado, lo siento ¿Y ahora qué va a hacer? Y desaparece Y muere Maldito bastardo Kanjuro Se equivoca Ya no lo soy Ya no sé ¿Qué es ahora? Un trozo de polla ¿Qué importa? Has llegado en buen momento Tienes una nueva oportunidad para hacer tu actuación final Hostia, Orochi Os juro Orochi ya era tonto Ya caía mal Pero es que en este capítulo Que está ante la muerte enfrente O sea, es que Está siendo lo más ridículo Patético Y asqueroso De todo One Piece O sea Ahora mismo Orochi Se acaba de poner Por encima de todo el mundo Como personajes Que más asco dan De One Piece Con este capítulo Os dais cuenta O sea, todo el rato Cosas guarras En plan de No Yo en realidad Tenía respeto por Oden Libérame Y haremos honra A tu padre Ahora tienes la última oportunidad Para hacer tu actuación final Es que Que rata Incinera a esa mujer Ahora Inicia la puesta en escena De la fallida venganza De los 20 años Vaya título Para la tragicomedia De los supervivientes De los Kozuki Mira bien Hiori Esta es la suerte Que acompaña a los fuertes Hostia Una hostia Una hostia Le está Toma ya Orochi Se llama Oye ¿Qué haces? Hia Pum Y le está pegando Le está reventando A Orochi Pero ¿Por qué? El amanecer Seguramente llegará Mira entre lágrimas Estúpido Kanjuro Hiori Ayúdame Me quemo Los Kozuki Son un clan Que siempre Cumple sus promesas Eso Eso no está dicho Por decir Esa cosita No está dicha Por decir Siete mil nakamas Madre de Dios Siete mil nakamas Me había pasado Eso Iba a existir Esa cosa Iba a existir Al final Y nos la metes Sin vaselina Ahora Siento que soy Capaz de hacer Lo que me proponga Creo que puedo Seguir peleando El latino de mi corazón Tiene un sonido Muy gracioso Estoy alcanzando Mi prime Esto debe ser El year five El year five Pero eso iba a existir Eso iba a existir El puto year five Nakamas Con la Nika Nika No mi ¿Y cómo será? Bueno estoy viendo ahí Puede ser que sea Con el despertar El year five Estoy alcanzando Mi prime El despertar Estoy flipándolo El puto year five Nakamas S3 rosa No teníamos un year Nuevo Guau Que fantasía Oye Oda Nos lo enseñarás ¿No? Nos enseñarás El puto year five Porque como no me enseñes El puto year five Voy a Japón A Kumamoto O a donde estés Y te lo pido de rodillas Porque no te puedo reventar O sea Mira Kaido Causando destrucción Por todos los lados Pero vemos que salen Rayitos de arriba ¿Eh? Vale 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 Haki del rey ¿Eh? Mira 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 Todo el mundo cayendo Boom Todos los malos cayendo Oigan chicos Todo el mundo cayendo Y Y Kaido Hostia Kaido La cara le acojonó De que está pasando Viene del techo ¿Quién cojones Se ha puesto ahí arriba ¿No? Pues Kaido Ya te lo digo yo Yo ahí voy El puto Luffy Yes Dios Es que El year five No como si estamos locos Estamos idos de la olla El puto year five El puto year five Yo ya lo daba por perdido El year five ¿Qué ocurre? ¿Quién está usando el hack y el rey? ¿De dónde viene? Vale No miremos a la izquierda No miremos a la izquierda Seguro que hay algo gordo ahí Toma Hay un punto Hostia pedazo Bueno El year five Yarsado ¿Qué cojones es eso? Pues no lo sé La verdad Pero le agarraba a Kaido Como si fuera un espagueti O sea Ay Míralo Míralo Sonriendo ¿Pero qué? Luffy ¿Qué estás haciendo guapitón? Luffy Yo ahí voy Tontarrón ¿Qué estás haciendo aquí? Cuéntame cositas Cuéntame cositas Kaido La cara de Kaido La puta cara de Kaido Todos flipando Coge Se lo lleva para arriba ¿Qué puta fumada es esta? 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 Madre mía A ver A ver A ver Toma, toma, toma eso Oye, una forma un tanto curiosa De estar partiendo la perga a Kaido Vale, lo revienta Da vueltas, vueltas, vueltas Lo estampa contra el suelo Se sigue despollando, pero que clase de fumada es esta Mugiwara Has sobrevivido Gracias por ello, que grande Kaido, eres un máquina Kaido, eres un puto grande Es que Kaido Kaido está sonriendo Se ha alegrado de que Luffy siga vivo Se ha alegrado, es que se la suda perder el combate Se la suda perder el combate Está feliz Porque Luffy transmite Puta felicidad Me cago en mi puta santa vida Joder ¿Volo breath? ¿Por qué Luffy de repente? Pero si no, para de despollarse ¿Qué puto porros ha fumado Oda? ¿Qué puto porros ha fumado Oda? Si parece Parecen caricaturas de Mickey Mouse Esto es el despertar Esto es el despertar ¿No? Esto es el despertar, diría yo ¿No? Y ojo que se la devuelve ¿No? Gran explosión Míralo 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 Buena cara esa, loco La batalla está llegando a su etapa final El próximo número tendrá portada Y hay capítulo La semana que viene Me disculpo por el idiota de hace un rato La verdad es que no quería ganar de esa forma No te preocupes por eso, acabamos con esto de una buena vez Mira esa cara ¿Pero qué coño ha pasado aquí, locos? Y esta fumada todo loca Parece que se ha metido una raya Un algo de éxtasis Soy yo que sé ¿Qué cojones? Madre de Dios, Nakamas Estoy, estoy shockeado, locos Estoy shockeado O sea Hostia, gracias por los bits, Nakama Luffy y Robin 1028 Luffy y Robin 1028 Vale, me acuerdo, eh Me acuerdo, vamos a ello Luffy y Robin 1028 One Piece 1028 Luffy y Robin Luffy y Robin Luffy y Robin Luffy y Robin Vale, vamos a ver qué pasa con Luffy y Robin Joder, macho Esto de no tener ratón Por favor, que alguien me traiga un ratón Aquí, en el coloreado Hostia, hostia, Luffy Hostia, Luffy, ya le vale Y Robin, Robin, Robin lo fue Y usó 800 millones de recompensa Aquí lo tenéis Usó 800 millones de recompensa No es un plan Oda está soltando mierdas aquí, eh Puto Luffy, tío Puto Luffy O sea, cuando Cuando se le pase el efecto de esta droga Del puto éxtasis este Y de esta cara de Ludau Lo mismo Uno No se acuerda de todo esto O no se acuerda O dos Eh, como en Thriller Bark Cuando acabó reventado En plan sin Sin ninguna clase de De miedo O sea, de De recuerdo casi Y nada Un lector le pregunta Oda ¿Cómo eligió Hacer a Luffy el usuario De algo tan débil Como la fruta de la goma? Y la respuesta Veamos Últimamente en One Piece Aparecen muchos usuarios fuertes Que Luffy no puede igualar En la mayoría del manga Los seres protagonistas Están destinados A ser de los más fuertes Y carismáticos de todos Entonces, ¿por qué a Luffy Lo hizo el usuario De una habilidad tan débil Como la goma? Ja, ja, así es Ciertamente hay muchas habilidades Fuertes y geniales La respuesta es sencilla Me elegí La habilidad más ridícula Puta oda Porque no quería Que fuera el típico protagonista Fuerte y genial No importa que la situación Sea seria o no Luffy puede inflarse Y estirarse Siempre que tenga una oportunidad Acabará jugando Estás locura Quería dibujar esa clase De manga Luego de comer la goma Goma Ahora soy más feliz Y divertido Hoy Nakamas Más que nunca Goda Puto Goda Qué barbaridad Oda Estás loco Estás Puto Loco Brutal El directo Increíble Flipándolo Yo ya no sé Cómo agradeceros Todo esto De verdad O sea que ya hemos estado Siete mil Putas Personas En directo Yo ya no sé Cómo gestionar Cómo agradecerlo Cómo hacer todo Sois brutales Nakamas Y se va el tiempo de la raid Así que lo dicho Me despido Nos vemos pronto Con la reacción en Youtube Y con el vídeo Y que sepáis Que os quiero muchísimo Cabrones Muchísimo Chao Chao Y se va el tiempo de la raid Y se va el tiempo de la raid